Vamos a cambiar de tema. Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes por COVID-19 aumentaron un 40% en Europa durante la última semana. Esta habla de rebrote obligó a retomar restricciones sanitarias en países como Rusia, Italia y Francia, donde se restableció el confinamiento generalizado, con excepción de las escuelas. La pregunta es, ¿podemos en Chile caer en un seminario similar, como ya se ha advertido? Lo analizamos hasta ahora junto a Lorena Tapia, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Lorena, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Ahora, primero que todo, tener la opinión con respecto a la situación de Europa. En algunos países ya se ha hablado de hace más de un mes, varias semanas, de una segunda ola, bastante más compleja que la primera. En algunos puntos se habla de rebrotes que han sido más focalizados. Hay distintos factores que explican que en el viejo continente nuevamente se esté dando esta situación. Y preocupa, por supuesto, al resto del mundo, entre ellos a nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Sí. Si uno ve y analiza lo que está pasando en Europa, es cosa de ingresar a alguna de las páginas de, por ejemplo, el CDC europeo, se ve claramente que hay un aumento de casos, un aumento de casos muy significativo y mayor a lo que ocurrió en esta primera ola en los meses de marzo-abril. Y es preocupante porque también se están viendo los colapsos en los sistemas de salud, ¿cierto? Se están viendo casos graves y casos de muertes. Así que es preocupante para el resto de la población. Era algo esperado, pero no deja de preocupar. Lorena, ¿y aquí qué factores son claves dentro de lo que se ha conocido en Europa? Para entender también lo que tendríamos que estar enfrentando aquí en los próximos meses en Chile. Se habla, perdón, desde, bueno, ya lo conocemos bastante, el tema de no mantener la distancia física, de la irresponsabilidad epidemiológica por parte de la ciudadanía, pero de alguna manera también se habla de la posibilidad de un virus que mutó, de hecho, en Europa, y eso puede provocar un escenario distinto. No hay todavía evidencia de la mutación, de la mayor transmisión, ¿cierto? El virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus que lo tenemos desde diciembre. No ha tenido grandes variaciones, pero es un virus muy contagioso. Es un virus que necesita de la población una adherencia a las medidas sanitarias recomendadas, recomendadas de lavado de manos, distanciamiento físico, aforos máximos en lugares cerrados, disminución de la movilidad de la población en las distintas ciudades, y eso no ha cambiado. El problema es que en la medida que se van viendo menos casos, la población, claro, empieza a disminuir su adherencia a las recomendaciones, y con eso se producen este tipo de rebrotes. Por eso es tan importante recomendar, o sea, recordarle a la población que el mayor problema que tenemos es la presencia del virus entre nosotros, y eso no ha pasado, probablemente no va a pasar en un tiempo largo, y teniendo a este virus altamente contagioso, que da un porcentaje de complicaciones importantes en la población de mayor riesgo, que es capaz de colapsar nuestros servicios de salud, tenemos que mantenernos con las medidas y recomendaciones que se nos están dando, y no bajar la guardia, esa es un poco la idea. Lorena, has visto tú que en Chile se está bajando de alguna manera la guardia, hay opinión de algunos expertos, médicos y pediomiólogos, que cuando ven que se empiezan a cambiar lo que son los protocolos, por ejemplo, para algunos sectores, como los restaurantes, para la actividad al aire libre, cuando se habla de este plan paso a paso, está el temor de que de alguna manera se replique lo que sucedió en Europa. En Europa fue distinto, hay que decirlo, no existía este plan donde por cada comuna, cada paso, se dan más libertades, pero al final más obligaciones, pero de todas maneras hay un sentimiento de la población en comuna de fase 3 para adelante, de alguna manera de un, no quiero decir relajo, pero de un volver a la antigua normalidad. ¿Se nota eso? Claro, si es que el mensaje es de normalidad absoluta, claro que puede pasar, que quizás es lo que pasó más bien en Europa, hay que ser bien claro que la normalidad como la conocíamos, no va a poder ser en la medida que el virus continúe con nosotros, por lo tanto las medidas en el paso a paso, en ir abriendo según los sectores, hay que cumplirlas de todas maneras, y los aforos permitidos, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y lavado de manos, es algo que tenemos que mantener independiente de las fases en que estemos en nuestro sector donde vivimos, o donde trabajamos, nos movilizamos. Es difícil dar la recomendación absoluta, ¿cierto? Pero sí tenemos que educar y seguimos con el virus aquí, tenemos todavía casos activos, con eso no nos podemos relajar, y sí, sí se ha visto que la disminución de la movilidad, la disminución del aforo, ¿cierto?, en lugares cerrados, es una herramienta que sirve para disminuir el contagio de nuevo susceptible, ¿cierto?, y el aumento de los brotes. Hay que sacar lecciones de lo que pasó en Europa, si en Europa no se tomaron estas medidas, hay que ver bien cuáles son los lugares donde se han producido los mayores rebrotes, y sacar conclusiones. Nosotros tuvimos, de cierta manera, la suerte de tener nuestra primera ola después de los europeos, eso nos dio tiempo también de observar cuáles eran los factores clínicos, qué es lo que teníamos que hacer en el aspecto clínico, cómo teníamos que tratar a los pacientes. Ahora tenemos que sacar lecciones para apresurarnos y para llegar antes a las medidas probablemente epidemiológicas, y recomendaciones a la población para evitar una segunda ola como está ocurriendo allá, que esperamos que logremos hacerlo. No podemos asegurar que no la tengamos. De todas maneras, y por eso quería ir al siguiente punto. ¿Es correcto, Lorena, yo he escuchado mucho esa frase, señalar, cuidado porque lo que está pasando en Europa nos va a pasar a nosotros? ¿Es correcto llegar a ese punto? ¿Es correcto? Porque en los próximos meses también va a llegar a Chile de esa forma y con esa intensidad. Nos pasó un poco de eso en la primera ola. No tendríamos por qué decir no, no nos va a pasar. Tampoco tenemos seguridad absoluta que nos pase exactamente lo mismo. Pero bueno, no es como para estar seguro de que nos vaya a pasar, pero tampoco... Porque también uno pensaría que estamos más preparados. Por ejemplo, partiendo de algo que ya es básico, que es el uso de mascarilla. Podrán haber problemas con el distanciamiento físico, pero uno sale a la calle y se da cuenta de que el uso de mascarillas ya es parte del día a día y nadie lo pone en cuestión. A nadie le gusta andar todo el día con mascarilla, especialmente con días de calor, pero uno lo asume. Y eso es algo positivo, algo básico, eso sí, porque es solamente una de tantas recomendaciones que hay que cumplir. Exacto. Y lo dices muy bien. Es una de las tantas recomendaciones, lo ideal es con distanciamiento físico, con lavado de manos frecuente, porque acuérdense que es a través de las manos con que nos llevamos el virus a la cara y por más que usemos mascarilla, podemos tener las manos contaminadas. Así que sí, uno ve que puede haber más adherencia, medidas como las mascarillas, pero no hay que olvidar el resto. El distanciamiento físico, tratar de disminuir los aforos, que las actividades sean al aire libre, de manera de disminuir este brote. Con tu experiencia, Lorena, ¿te preocupa lo que puede ser la época estival? Me refiero a los meses ya del verano, probablemente tal, los que puedan tomarse vacaciones, por ejemplo. Con todo lo que ha sido este año, va a ser un minuto donde uno, una actitud muy humana, obviamente, trata de dar vuelta a la página y vuelve a lo que son las conductas de antes. Aquí, obviamente, va a depender de cada grupo familiar, de cada persona, los que puedan, digamos, pero ahí el tema de las playas, por ejemplo. Hay preocupación porque en Europa, de hecho, en varios balnearios europeos, veíamos las playas llenas de gente y era muy difícil controlar eso. Ahora, ¿fue el único factor que incide en que ahora el viejo continente esté con esos grados de nuevos contagios y letalidad sería muy simplista decirlo, pero sí estuvo presente ahí? Sí, es uno de los factores que puede ocurrir, ¿cierto?, de estar en la playa. Se han dado las recomendaciones acá en Chile de cómo vamos a tener que actuar en las playas, en nuestro país, ¿cierto?, con distancia también, usando la mascarilla, lamentablemente, porque a la gente le cuesta, pero tenemos que acostumbrarnos, va a ser así este verano. Con la experiencia que tenemos los virólogos, ¿cierto?, los infectólogos, en verano circulan menos virus respiratorios y circulan probablemente menos porque también estamos menos hacinados, las condiciones ambientales son distintas, pero para SARS-CoV-2, al parecer, sigue siendo contagioso y es un virus que se comporta un poco distinto al resto de los virus respiratorios que conocemos, así que vamos a tener que mantener las medidas de protección, incluso estando en la playa. Ya hay un punto ahí, Lorena, y hago la pregunta también, ¿se ha desmitificado esto de que entre mayor temperatura, mayor calor, digamos, en el verano, es más difícil contagiarse del virus? ¿Eso ya ha sido derribado de todas maneras? Sí, no para el resto de los virus, pero para este, sabemos que pueden haber brotes también en lugares calurosos y en condiciones de calor. Pero es un hecho que estamos menos juntos y menos hacinados también. Claro, porque finalmente el tema del calor permite que uno esté al aire libre y ese es más bien el punto, no que haya una barrera de calor para que el virus, entre comillas, se extinga, podríamos decir. ¿Eso no sucede con este virus en particular? Claro, eso creemos, que tiene que ver más bien con el distanciamiento y el hacer actividades al aire libre, lo del aforo y no estar tan juntos en un lugar cerrado, más que la viabilidad del virus que parece posible que siga viable infectando también en temperaturas y condiciones distintas a la del resto de los virus respiratorios. La Autoridad Sanitaria ha llevado esta estrategia del TDA, testeo, trazabilidad, aislamiento, en el punto del medio que ha sido ampliamente discutido en los últimos meses, Lorena. A tu juicio, ¿cómo estamos en términos de trazabilidad? Que es clave justamente para poder ir encapsulando los brotes del virus y impedir de alguna manera que se vaya generando esta segunda o tercera ola. Bueno, yo no soy experta en trazabilidad, estoy en el área más bien como clínica y virológica, pero la verdad que es uno de los puntos importantes, se están haciendo esfuerzos por lo que he sabido de trazar y contactar rápidamente a los contactos de los positivos, eso es como un poco la trazabilidad de manera de, tal como dices, encapsular a este grupo que puede empezar a seguir contagiando, ¿cierto? Yo también he sabido que los esfuerzos van un poco de la mano de la capacidad que tiene cada una de las regiones o de la capacidad personal, porque tú necesitas tener una cantidad de personal que sea capaz de contactar y llamar y todo. Es uno de los puntos claves y eso las autoridades tienen que mantenerlo en este tiempo, incluso en verano, en vacaciones, y probablemente la trazabilidad va a ser más difícil ahora que puede haber más movilidad de personas entre regiones que sean contacto de ciertos pacientes. Así que de todas maneras hay que mantenerlo, mi opinión es que de todas maneras hay que mantenerlo y que tienen que seguir haciendo los esfuerzos para que tengamos una buena trazabilidad, seguir manteniendo el número de test diagnósticos altos, ¿cierto? para la población y aislar a los pacientes que puedan ser contactos vulnerables de hacer la infección. Bien, Lorena, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y a seguir con las recomendaciones que más que recomendaciones hay que ponerse como obligaciones porque el virus está presente y no nos va a dejar hasta que haya vacuna. Hay avances en eso pero falta todavía. Muchas gracias. Que estén bien. De nada. De nada. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.